Hola amigos, bienvenidos a un live de belleza más El día de hoy les voy a estar enseñando un maquillaje súper sencillo Que es inspirado en la moda de Aesthetic de Soft Girls Entonces ya había empezado a hacer este maquillaje pero las cosas no salieron bien Se fue la luz y tuve que volver a empezarlo Entonces yo ya tenía la base puesta Y tuve que desmaquillarme de los ojos Entonces voy a retocar nada más esta parte Yo tenía un poco de base Entonces con la misma esponja que había utilizado ya Voy a retocar como todo eso que desmaquillé antes Tiene que, bueno lo voy a aplicar igual que como lo hice hace rato Que es como con pequeños golpes Con una esponja mojada Para que la esponja no absorba mi base Y absorba pues el agua Y después, bueno, puse un polvo Sí, puse el polvo Las cosas no salieron bien Todo se arruinó Pero bueno, voy a poner mi polvo otra vez Solo en la parte de los ojos Y ya si siento que hace falta un poquito abajo Pues también lo haré Pero creo que no Sí Entonces lo voy a retocar Va Porque a veces por las luces que tengo aquí Pues puede surgir un poquito de brillo Y listo Ya que lo tengo así Voy a poner un poquito de corrector Sobre mi ojito, sobre mi párpado Que es muy poquito realmente Y del otro lado también O sea, vean esto No lo estoy utilizando como una forma de cubrir mis ojeras Porque eso ya lo hice Entonces Solo lo quiero Para La base que voy a poner Para mis sombras Va También podrían utilizar primer Pero no me gusta Entonces Utilizo corrector Es importante que utilicen el corrector Blanco O de su tono de piel Porque hay distintos tonos de correctores Por ejemplo Está el color salmón Que sirve como para las ojeras Para Quitar como Lo morado De aquí O lo negro Y también está el verde Que ese es más como para granitos Va Entonces ya que está así Voy a Comenzar Con mis sombras Y Para esto voy a utilizar Una sombra rosita Yo ya había Utilizado Una Una brocha Pero Voy a tener que utilizar otra Diferente Igual No importa cuál sea Siempre y cuando Sea así como Fluffy Como Esponjosa O algo así Vale Y voy a empezar A ponerla Sobre mi párpado móvil Ok Voy a enfocarme En esta parte De la orilla Como Lo voy a concentrar Más aquí Pero no importa Porque de todos modos Ahorita voy a poner Otro tono Ahora voy a hacer Lo mismo Del otro lado Si ustedes No tienen mucha Experiencia En poner las sombras Solo tienen que Empezar A Ponerlas Como De poquito en poquito Para que nada Se arruine Vale Poquito en poquito Y ya que tengo Así mis ojos Ay no Ya que tengo Así mis ojos Voy a Aplicar Tantito Café Quiero igualarlo Porque no quiero Que se vea De un lado Más Rosita Que del otro Ok Antes de pasar Al café Y ahora Si ya que lo Tengo Así Voy a tomar Poquito Producto De un Café Con un Subtono Más frío No lo quiero Tan cálido Y lo voy a poner Solo en las orillas Y en Mi cuenca Como aquí Sin hacer un Foxy ahí Porque el punto De las Soft Girls Es como Ser tiernas Entonces no quiero Que mi Ojo se vea Alargado Sino que quiero Que se vea Un poquito Más redondo O sea si voy a hacer Un delineado Alargado Pero no No completamente Como para hacer Un Foxy ahí Va Entonces Ya que lo tengo así Ah que hice Ya que lo tengo así Ahora sí Voy a pasar Nuevamente A la parte Del delineado Y si Si vieron El live Pasado Si alcanzaron A ver El live Pasado Se dieron cuenta De que todo Se arruinó Por abrir Los ojos Los ojos Entonces no Abran Sus ojitos Cuando se Estén Delineando Entonces No quiero Volver a Arruinar Esto Voy a Empezar Bueno Tengo aquí Otro espejo Que normalmente No uso Pero voy a Empezar Por la orilla Del delineado Que es aquí Pero voy a Empezar A delinearlo Con el ojo Abierto Ok Porque mi párpado Es un párpado Encapotado O caído Entonces A la hora De abrir Mi ojo Si lo Hago con Bueno Si delineo Con mi ojo Cerrado Pues Se va a ver Feo Cuando lo abra Y no quiero Que eso pase Va Entonces Voy a Empezar Desde la orilla Y voy a Hacer como Una forma Así Rara Cuando cierro El ojo Se ve raro Pero voy a Ir bajando Esto Y lo voy a Rellenar Ok Con cuidado De hacer bien Los bordes Del delineado Y lo voy a Unir Con La rayita De abajo Que va Pegada A las Pestañas Ahora Normalmente Como que Se va Haciendo Raro El El Párpado Si no Lo cierran Bien Porque Está Como Así Como Tenso Entonces Es Como Importante Que si Estiren Bien Su Ojito O que Vean Como O sea Que lo Abran Pero que Vean Hacia Abajo Y con Este Vean Hacia Arriba Puede Sonar Raro Pero Funciona Y ahora Espero A que Se seque Vale Y Y voy Y voy a Hacer Hacer Exactamente Lo Mismo Pero De Este Lado Ah Ok Iba 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 Hacer Lo Que No Se Tiene Que Hacer Este Voy a Delinear Nuevamente Con Mi Ojo Abierto Tratando Tratando De Igualar La Dirección En La Que Van Los Delineados Y Una Vez Que Ya Los Cierras Se Ve Así Voy A Unir Este Punto Con Este Punto De Aquí Abajo Y Luego La Línea Que Va Pegada A Las Pestañas Es Importante Que Si Lo Junten Súper Bien Y Que Rellenen Todo Esto Porque Si No Puede Ocurrir Esto Que Se Ve Como Un Ollito Aquí Y Muchas Muchas Vez No Nos Damos Cuenta Pero Se Puede Quedar Ahí Se Ve Medio Rarito Cuando Abrimos El Ojo Entonces Ahorita Está Chueco Y Lo Raro Porque No Tengo 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 Nada Encima Y Es Por Eso Que Voy A Tomar Un Delineador Rosa Este Delineador Es De Naturone Un No Se Como Se Diga Pero Es Así Ok Estos Son Muy Fáciles De Quitar Pero Igual Hay Que Tener Como Cuidado Entonces Este No Se No Se Borra Obviamente No Se Borra Cuando Como En El Día Entonces Es Confiable Se Lo Dice Una Persona Con Piel Súper Grasa Y Voy A Empezar Este Delineador Lo Voy A Empezar Al Revés Ok El Otro Lo Empecé De Aquí Para Acá Y Luego Este Lo Voy A Empezar De Lado Parece Difícil Pero No Lo Es Entonces Solo Concéntrense En Hacer Esto Toman Poquito Producto Y Lo Van Como Poniéndole Poquito En Poquito Para Que No Se Arruine Y No Abran El Ojo Cuando El Delineado Este Fresco Porque Si No Pues Les Va Arruinar Su Sombra Igual Se Corrige Después ¿Verdad? Pero No Pasa Nada Si No Abren El Ojo Entonces Recuerden Que Pueden Abrirlo Pero Siempre Viendo Hacia Abajo Ok Es Como El Truco Porque Si Lo Abren Si Ven Hacia Arriba Se Les Va A Manchar Todo Esto Y Adiós A Su Sombra Adiós A Todo Lo Que Han Hecho Ahora Aquí Están Quedando Como Pequeños Espacios Pequeños Parches No No Veas Hacia Arriba Lesley Están Quedando Parches Y Esto Se Feo Feo Pero En Lugar De Poner Más Producto Lo Que Vamos A Hacer Es Dejarlo Secar Y Ahorita Que Se Se Que Ya Que Este Bien Seco Lo Voy A Le Voy A Dar Otra Capa Ahora Es Importante Que Aquí En La Orilla Del Delineado En La Puntita Quede Como Finito Porque Es Lo Ahora Ya Que Está Así Les Digo Se Ve Medio Raro Porque Se Ve Como Con Parches Pero Ahorita Se Arregla Porque Le Vamos A Dar Otra Pasada Va Mientras Voy A Pasar Del Otro Lado De Mi Ojo Con Mi Otro Ojo Y Voy A Hacer Lo Mismo Que Hice Pero Al Revés Recuerden Como Bueno Yo Lo Hago Así ¿Verdad? Empiezo Como Desde La Zona Del Lagrimal Y Lo Voy Extendiendo Hasta Las Orillas Bueno Creo Que Realmente Lo Que Yo Hago Es Llevarlo Hasta La mitad Bueno Hasta Donde Termina Como Esta Línea De Las Pestañas Y Con Poquito Producto Lo Voy Extendiendo Una Vez Más Ahora Vean Vean Como Queda Como Raro Eso Ahorita Se Arregla Y Lo Mismo Está Pasando Aquí O Sea Si Ya Le Dieron Como Tres Pasadas Pues Ahorita Lo Arreglan No Pasa Nada Ok Aquí No Quiero Taparles La Cámara Porque Quiero Que Lo Vean Bien Entonces Voy A Hacer Una Cosa Extraña El Delineado Negro Va a Servir Como Una Guía Para El Rosa Entonces No Hay Como No Debe De Existir Una Preocupación Porque Quede Mal Porque Si El Negro Les Queda Bien Ya Queda Pues El Rosa Perfecto O Del Color Que Quieran Usar Yo Lo Elegí Rosa Porque Es Soft Girl Entonces Pues Va Como Perfecto Con 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 Ese Tema Bueno Como Con Es Estérico Ahora Pues Voy A esperar A que De Este Lado Se 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 Que Obviamente Y Voy A Regresar Al Otro Para Que No Quede Lleno De Parches Va Y Si Quedó Un Poquito Chueco Pues Voy A Tratar De Enderezarlo Este Es Como El Momento En El Que Se Tiene Que Hacer Entonces Aquí Quedó Quedó Medio Raro Y Ya Solo Relleno Como Los Espacios Que Quedaron Pues No Tan Bonitos De Este Lado Ya Quedó Bien Y Solo Voy A Esperar A Que Se Quede Este Lado Este Ok Ya Se Manchó Aquí Un Poquito De Arriba Entonces Con Un Cotonete O Un Isopo Como Le Llaman Voy A Limpiar Esto No Importa Si borro Un Poquito Mi Sombra Si Ven Verdad No No Importa Si borro Un Poquito Mi Sombra Pero Muy Poquito Porque Ahorita Puedo Volver A Pasar Como Mi Brocha Con Eso Y Como Ya Se Secó Voy A Hacer Lo Mismo Que Hice Del Otro Lado O Sea Pasar De Nuevo El Delineador Para Que No Queden Parches En Un Tono De Rosa Medio Raro O Que Se Vea El Delineador Negro Va Y Lo Mismo Enderezo Como Las Partes Que Habían Quedado Medio Checas Y Eso Es Lo Único Que Tienen Que Hacer Realmente Sencillo No Se Pinta En El Cabello O Sea Si Pero No Con El Delineador Bien Ya Que Está Esto Esperará Que Se Que Y Después De Esto Voy A Pasar A Peinar Mis Cejas Las Soft Girls Utilizan Algo Como Más Sencillo Más Natural Entonces La verdad Es que Siento Que Va Mucho Con Mi Estilo Y Voy Y Voy A Peinar Mis Cejas Con Gel Ok Este Gel Es Nuevo Entonces Lo Estoy Probando Se Llama No Alcanzo A ver Cómo Se Llama Porque No Veo Bien Pero Es De Ardell Y Creo Que Me Gusta Me Gusta Me Gusta Antes Usaba Un Amarillo Pero Creo Que Siempre Está Bien Probar Como Cosas Nuevas En El Maquillaje Entonces Está Cool Bueno Como Mi Primera Impresión De Esto Es Que Está Bien Me Agrada Pero No Lo Sé Ahora Estoy Peinando Mis Cejas Hacia Arriba Porque Quiero Que Se Vayan Como Más Naturales Pero Si Su Objetivo Es Que Dure Todo El Día Tienen Que Llenar Como Toda Su Ceja Del Producto Ok Así Si quieren Hacer Esto Háganlo No Está Bien Hecho Pero Es Como Para Llenar Toda Su Ceja De Producto Y Una Vez Que Ya Está Así Ahora Si Le Van A Dar La Forma A A A Me Gusta Peinarlas Un Poquito Hacia Arriba Y No Hacia Los Lados Tanto Directamente Sobre Todo De Aquí Porque Hace Que La Mirada Resalte Se 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 Como Como Más Hacia Arriba Entonces Voy a Hacer Lo Mismo O O sea Miren Como De Este Lado Y De Este Lado Si Se Ve Como Una Diferencia A pesar De Que Se Ve Natural Si Hay Una Diferencia Y Normalmente Pues Le Doy Forma A Mis Cejas Pero Ahorita Esto Esto No Me Gusta Que Quede Como Con Bolitas El Gel Pero Bueno Ya Este Si Normalmente Yo Le Doy Forma A Las Cejas Pero Ahora No Lo Hice Entonces Ustedes Háganlo Una Subgirl No Haría Eso Una Subgirl Si Se Las Peinaría Bien O Sea Se Las Arreglaría Bien Entonces Este Este es Un Tutorial De Cómo No Hacer Un Maquillaje De Soft Girl Bueno No Más O Menos Ok Una Vez Que Ya Está Esto Y Están Mis Cejas Derechitas Creo A Ver Es Que Tengo Tres Espejos Y No Me Quiero Salir De Cuadro Ok Entonces Creo que Ya quedó Ya Tampoco Es como que Mis cejas Estén tan Simétricas Una vez Que esto Ya está Mi Mi delineado Ya secó Y ya está Todo en orden Voy a tomar Otra vez El delineado Que había usado Y voy Y mis perros Van a empezar A ladrar Y voy A dibujar Como una Cruz O Un atache Aquí Al lado De mi Ojo Un atache Así Chiquita ¿Por qué Ahorita Tomará Sentido Esto Mi perro Está llorando No está Sufriendo Lo que pasa Es que la gente Lo molesta Y empieza a gritar No me hagan Virar Por maltrato Animal Ahora Ya que está Así Voy a Bueno Quise Como rellenar Los bordes Del atache Para que sean Como más Redonditos Y no tan Cuadrados Ya que es así Voy a hacer Otra rayita En medio De estas dos De como De esto Que queda Hacia arriba Ok Y listo Tengo una Florecita O a Patricio Estrella Como Gusten llamarle Y Voy a esperar A que se seque Obviamente Y cuando se seque Tengo otro Delineador Que es Color Amarillo Que me va a ayudar A hacer una Florecita Completa Ok Ahora Ya está así Creo que ya se secó Y voy a poner Un circulito En medio Tomo más Producto Porque Quedó muy chico Este círculo Y no se ve tan Bonito Y listo Quedó una Florecita No se alcanza A ver mucho Pero En persona Si se ve Ok Entonces Ya está Mi delineado Ya está Mi florecita Y están mis cejas Faltan las pestañas Ok Entonces Voy a empezar A enchinar Mis pestañas De esta manera Con una cuchara Pero lo pueden hacer Con un enchinador Si ustedes Si ustedes quieren Ok Creo que ya las tengo Bien No veo muy bien Por tanta luz Pero Ok No quiero taparles La cámara Pero ya que está Así Debo de tener cuidado Porque esto sigue Un poquito fresco Entonces Sigo enchinando Mis pestañas Y me parece Que ya están Como en su punto Entonces Ahora voy a probar Otro rímel Que Soy la persona Que Se la pasa Buscando Un nuevo rímel Todo el tiempo Porque ninguno Me gusta Este es El Aquaforce De Palladio Es azul Es así Y voy a ver Si me gusta Normalmente No me importa Si me las alarga Mucho Pero si quiero Que me las Mantenga Como Ya me ensucié Quiero que me las Mantenga Pues Hacia arriba Levantadas Ok Creo que La verdadera Prueba De De un rímel O de una máscara Pasa Después De los Tres días Porque Ahorita Creo que Está todavía Muy fresca Para determinar Si me gusta O no Hasta ahora No me desagrada Pero Tampoco es Como que Me encanté La compré En Sally Beauty Y creo que No es la cosa Más barata O sea Definitivamente Hay más baratos Pero tampoco Es la cosa Más cara Como Too Faced O algo así Pero Cumple su función Ok Voy a hacer lo mismo Con las pestañas De abajo Solo que pues Obviamente No quiero que me las Deje hacia arriba Las quiero hacia abajo Y aquí tengo Una pestaña Que se me cayó Entonces La voy a quitar Creo que aquí también Si Ok Y ya que Termine de Pintar mis pestañas De abajo Creo que ya está Si me gusta Digo No es la mejor Pero no me desagrada Aprobada Ahora Las soft girls Se caracterizan Mucho Por llevar Como Un look Más Natural Natural Porque puede ser Considerado Un no make up Make up Pero si puede ser Como muy tierno Entonces Normalmente Tienen como Las facciones Muy Marcadas Pero sin dejar De ser tiernas Entonces Solo voy A contornear Mi nariz Yo la contorneo Con Esta brocha Que es como Delgadita Y cuadrada Que no es para esto Pero Así me gusta A mi hacerlo Ok Así me Me he acomodado Ahora yo tengo La nariz Como Para acá Y voy a tratar De hacerlo Como diferente De este lado La voy A Contornear Como más derecha Y de este lado La voy a contornear Hacia acá Para que no se vea Como así Entonces Voy a tomar Un poquito De bronzer Y voy a empezar A hacerlo Es importante Que Empiecen a Contornear Como Desde la parte De sus ojos Sin exagerar Como lo estoy Haciendo yo Y Les digo O sea Yo voy a empezar Como De este lado Algo más recto Y del otro Me voy a ir Para la derecha No sé cuál sea Su derecha O su izquierda No lo sé Pero Sí Así no era Pero bueno Yo no quería Exagerar Tanto esto Ya quedó Y listo No es cierto Este Voy a difuminar Esto ahora El tip Para que quede Como una nariz Chiquita No es como Hacerlo Desde Que era como Un error Que yo cometí Al principio Yo lo hacía Desde aquí Porque decía Pues es que es aquí No El punto es Hacerlo lo más Pegado posible Obviamente Yo no quiero Que se vea Tan irreal Que puse Demasiado producto No lo hagan No quiero Que se vea Tan irreal Entonces No lo hago Tan pegado Pero si ustedes Quisieran una nariz Extremadamente Chiquititititititita Pues lo hacen Más pegado Y no lo hagan Como yo Que me puse Demasiado Ok Y Realmente Las Bueno Todas las narices Son Diferentes Entonces Deben de encontrar Una forma En la que Tienen que Contornear Su nariz Bueno De aprender Si es que quieren Ok Listo Listo Con esto Este Ya quedó Toda Toda roja Mi nariz No hagan esto Y voy a También trazar Como una línea Muy chiquita Aquí Arriba de la punta Que esta es como La punta Ok Es arriba Para que se vea Como paradita Ahora se ve raro Porque puse Demasiado producto Yo nunca uso Demasiado producto Y no sé Porque ahora Si lo hice Entonces voy a pasar Mi esponja Que ya tenía Base Está bien Para que Vean que Si se equivocan Lo pueden arreglar Todavía Listo No es como Algo muy diferente No ¿Qué hice? Tengo delineador En mi En mi dedo Entonces Lo voy a tener Que limpiar Ok Con un cotonete Con el mismo cotonete No es cierto El mismo No Este Ok Va a tener Que ser el mismo Porque no encuentro Otro limpio Ya Solo Voy a limpiar esto Se ve raro Ahora Ya que tengo así Mi nariz Voy a pasar Con un blush Y obviamente Una soft girl Lleva muchísimo blush Entonces voy a tomar Mi Brocha Y voy a empezar A ponerlo Pero Yo de por sí Ya tengo la cara Redonda Entonces No quiero hacerlo Como No lo quiero Pegar tanto aquí Como aquí Justo aquí Sino que lo quiero Extender Hacia acá Para que la cara Si se me vea Redonda Que es como Lo que hace Que se vea Algo Bueno Alguien Como más tierno Que obviamente No me va a mentir Este Han visto el meme Que dice Quería ser Estaric Y terminé siendo Pataric Así soy No es cierto Nadie es Pataric Pataric Bueno Y voy a extenderlo Un poquito Hacia Más o menos Donde Empieza Mi Mi ojito Más o menos Dije Más o menos Ahí me ensucié Se corrió Y Si es importante Como Ir poniendo De poquito En poquito Pero Exagerarlo Tantito Como que Es la característica Ok Si se dan cuenta Si tengo que ir Poniendo Como Con toquecitos Y de forma Lenta Para que No se vea Algo Exagerado Pero si Como al estilo Soft girl Y que quede igual Porque creo que Aquí no me está Quedando igual O no sé Porque Yo me veo en el espejo Y se ve igual Pero creo que Con la luz Puede cambiar Entonces Ya que lo tengo Así Voy a pasar También A darle un toquecito A mi nariz Va a quedar Más roja Y ahorita Voy a arreglar Lo de mi ojo Que ya se corrió Ajá Y entonces Voy a Pasar La brocha En mi nariz También Para que se vea Como Y Como Como si estuvieran Quemadas O quemados Y tantito Aquí Todo lo que No habíamos tocado Pero muy poquito Realmente Lo que quiero Que Se vea Más rojo Es aquí En las orillas Y aquí Va En la nariz Y ya que tengo Así la nariz O sea Ya que estoy segura De que no quiero Más blush En mi nariz O aquí Voy a pasar A tomar Una brocha De De girasol Iba a decir Porque iba a decir De girasol Una brocha De abanico Ok Y voy a poner Un blush Un blush No Que ocurre hoy Un Iluminador Pero en tono Un poquito Más cálido Entonces Yo voy a poner Hoy El tono Lira De una paleta De Aurora Que se llama No es cierto De Anastasia River Hills Que se llama Aurora Y la voy a poner Aquí Como debajo De Bueno Sobre el blush Que ya puse Y voy a ponerlo También aquí En la punta De mi nariz Igual Aquí Creo que La brocha No ayuda mucho Con este Iluminador Entonces Lo quiero poner Con mi Dedo Para que no se haga Como un desastre Solo en la punta Solo aquí Y en La Aquí Arriba de mi labio Una vez vi Una serie Que se llama Glow Up En la que Los maquillistas Decían que Hacer esto Hacía parecer Que Estaba sudando Y me quedé Con esa idea Pero Creo que Con ese look Me Me agrada Como va Entonces Hace que Que sus labios Serán un poquito Más Grandes Y va Como a Mezclarse un poquito Con lo que vamos a hacer Después Una vez que ya está Esto Voy a Conseguir Otra Brocha Y Voy a tomar Un iluminador Y lo voy a poner En el lagrimal De mi ojito Con esto Van a lograr Que su ojo Sea Obviamente Más redondo Porque le dan Luz Aquí Y no Acá Y el punto De este maquillaje Es como Verse Brillosas O Naturales O sea Que la piel Se les vea Viva Que no se vea Como Llena de maquillaje Y Una cosa O sea Si Obviamente Llevamos maquillaje Pero Si No algo Demasiado Exagerado O extravagante Y ahora Para acabar Voy a tomar Un gloss Que este También es de Anastasia Y es el tono Pearl La verdad Es que yo Solo utilizo Gloss No me gustan Los otros labiales O sea Es muy raro Que yo Utilice otro Labial Y Listo Bueno Todavía no Aquí Puse demasiado Una buena Soft girl Siempre lleva Gloss Ok Entonces Se ve raro Pero si Ya quedo Listo Ahora Pueden Salir a hacer Soft girls Y Tomarse fotos De instagram Y hables Listo Este Pueden ir a seguirnos En tiktok Como Arroba fama Pueden ir a leer Todas nuestras notas Y Pueden seguir al pendiente De las redes sociales Porque este live Se hace Una vez a la semana Normalmente es Ay no es cierto Tengo que limpiar esto Normalmente Los hacemos Los días Este Miércoles O jueves Y si Tienen como Alguna petición De un maquillaje En especial Lo pueden comentar Y miren Aquí también Ya se estaba haciendo feo Lo que pasa Es que el delineador Que me puse El negro Está feillo No lo compren Es de Winning Wild Entonces Ya arruiné Mis sombras Entonces voy a Tener que retocarlas Y si Les estaba diciendo Que si Tienen como Algún maquillaje Pues que quisieran Recrear Y dicen No sé No sé cómo hacerlo Nos lo pueden comentar Nos lo pueden enviar Como a nuestra página En Instagram También nos pueden seguir Aparecemos como Fama Milenio O Milenio Fama No lo recuerdo Bueno Voy a parchar esto Con una sombra Rosita Porque El delineador Chafa No ayuda No compren Delineadores De Winning Wild Y listo Pero si compren Maquillaje Cruelty Free Entonces Comenten Si les gustó Nos pueden enviar Un mensaje Diciéndonos Me gustaría recrear Este maquillaje Quisiera ver esto Y pues sí Los estaremos leyendo ¿Vale? Entonces Hasta la próxima